¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Pedro Troglio habló de Ciucho. Lo primero que le dije a Ciucho es que haga oídos sordos a tantas barbaridades que se están diciendo. Le dije que Gareca lo viene siguiendo desde inferiores y que es el futuro del fútbol peruano. Un futuro jugador de selección, dijo. Sobre las chases de que Roberto Ciucho vaya al mundial con la selección peruana, Troglio dijo que es capaz que Ricardo no lo lleve. Tiene 20 años y está empezando a trabajar para el futuro. Le he dicho que esté tranquilo y que disfrute porque Gareca sabe por qué le está llevando, aseguró. Estos serán los precios de las entradas para el partido de la noche crema con Andrea Pirlo. Según el portal Goal.com, la selección peruana podría ser campeón del mundial de Rusia. ¿Cómo así? Aquí te lo explico. Diego Guastavino subió esta foto en su Instagram. La FIFA utilizó a Héctor Chupitás como imagen para el conteo del mundial de Rusia. Gerson Barreto fue operado con éxito y su recuperación tardará cuatro meses. El Spurs Rosario visita a Cerro y Montevideo el día de hoy a las cinco y cuarto de la tarde. El partido quedó empatado a cero. Panamá con Tejado y Quintero disputarán dos amistosos internacionales. Serán ante Suiza y Dinamarca, rival de Perú en el mundial de Rusia. El Museo Universitario de Deportes fue presentado en la sociedad. Manicero volvería a jugar en la fecha 9 cuando la OE enfrenta a la UTC. Se confirmó que Farfán no jugará contra el Atlético de Madrid. Se sabe que aún tenía dolores en la zona afectada. Parfait Mandanda, arquero congoleño que también tiene la nacionalidad francesa, expresó su satisfacción de que Cristian Benavente haya retomado el combinado patrio. Está teniendo una temporada muy buena. Es el mejor jugador del Chalderoy, ya que cuando él quiere cambiar el ritmo de un partido, lo hace. Yo recuerdo un partido contra el Anderlecht, el marcador iba 1-1. Cristian se llevó a tres jugadores y anotó en el último minuto. Ganamos ese encuentro 2-1. Señaló el guardameta del portal Malmenor.p. Seguimos con el chaval ya que el directivo Pierre Hendrick ha confirmado que están en proceso de renovación del contrato con el volante peruano. El entrenador del Albor, Morten, habló de Flores. Edison ha sido importante con sus asistencias en el tiempo que lleva jugando acá. Ha venido siendo útil para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. El simple hecho de que ahora vaya un mundial con su selección está haciendo de que sea un jugador mucho más maduro, apuntó. Eso sí, le ha pedido algo a Flores. Y es que le ha pedido que anote muchos más goles que los que tiene, indicó. Tapia fue considerado como el capitán del futuro de la selección peruana en una entrevista con la FIFA. Se pudo conocer que Rui Díaz iba a fichar en febrero por el Monte Pliélier, pero al final no llegaron a nada. Esto lo dijo su representante. Lo quisieron. Nosotros estuvimos esperando la confirmación. Nos llamaron los primeros días de febrero, pero luego no pasó nada. Declaró Pesúa este lunes a Nacional Deportes. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero te haya gustado el video. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte. Un abrazo. Más tarde estaré subiendo otro video de Noticias, así que estén atentos. Ahora sí me voy. Cuídense. No olvides suscribirte.